En la que es Sabiduría Maya Solkin Conócete a ti mismo, a ti misma Miércoles 10 de julio del 2019 Tenemos el día de el espejo espectral Puluk Etzna El kin o día número 258 En la cuenta de 260 días del Solkin Nos quedan dos días Finalizamos la trecena Maya Wanda Encantada de la estrella La Mat, el glifo Maya número 8 Y el espejo Etznaab Refleja lo que es No miente Para los mayas la vida es un salón de espejos Vemos reflejado nuestro espejo ahumado, nuestras sombras En los demás Especialmente la relación íntima de pareja Es la persona que nos va a hacer ver más nuestras sombras Nuestro espejo ahumado, nuestro tezcatlipoca Lo que nos choca, nos checa de los demás Lo que me molesta de los demás y me causa conflicto Es algo que estoy reflejando como espejo Este concepto no es fácil de asimilar Porque la mente, el espejo, también puede crear juicios La mente tiene dos personalidades usualmente principales Juez y víctima Creamos juicios de cómo deben ser las cosas Si la gente hace como lo que creemos Fluimos Y si no, tenemos conflicto El espejo Es el orden Un buen día para poner orden en nuestras vidas A menudo sentimos que quizás todas las situaciones exteriores Se van a acomodar a como queremos Hay que poner orden, discernir, cortar Aquello que ya no nos sirve Que solamente frena nuestra evolución Y el espejo nos invita hoy también A cerrar ciclos Si estás en una relación que ya sabes que pues ya se terminó Pero te cuesta en un trabajo que no te gusta En un lugar donde vivir Hay que cerrar el ciclo para comenzar el nuevo ciclo Aspectado en sombra Podemos crear muchos juicios De cómo deben ser las cosas Podemos ser muy estructurados No reconocemos nuestras sombras Quizás sentimos que la relación de pareja Es para hacernos feliz Todavía estamos bajo la ilusión De encontrar esa alma gemela Esa persona que es igual a nosotros Que piensa igual Que siente igual Y si la encontramos Entonces sí Vamos a ser felices Si no eres feliz Solo menos con Si sientes que con alguien Hay que aprender a estar bien con nosotros mismos No digo que es mejor Simplemente aprendo a estar bien conmigo De otra manera Mis relaciones se van a basar en necesidad En expectativas Y cuando las cumplan Voy a ser muy feliz Y voy a estar muy enamorado Enamorada Pero cuando no voy a tener conflicto Las personas con este sello Son personas chamánicas Son personas que ponen orden Que saben cerrar ciclos Que cortan la ilusión realmente Vete al espejo El espejo no miente Es la verdad Te gusta lo que ves reflejado En tu vida honestamente Te gusta tu trabajo Tu relación Si te gusta Sigue haciendo lo mismo Pero si no te gusta Toma diferentes decisiones La definición de insanidad Es hacer lo mismo Y esperar un resultado diferente El tonal Once Numerología maya Las dos barras y el punto La vibración De disolver De liberar En esta trecena maya Disolvemos lo que ya no nos sirve Especialmente creencias Para alcanzar el propósito de la estrella Crear El tiempo es arte Mantener nuestra paz Nuestra armonía Brillar como estrellas Y lo hacemos con la energía del espejo Prestando atención a nuestras relaciones Viéndonos reflejado en los demás El tono once Nos invita a liberar Disolver Especialmente creencias limitantes Pero hay que abrir la mente Escucha escépticamente Pero con una mente abierta Porque la mente Si cierras la mente Es como un paracaídas No funciona Hay que abrirla La mayoría nos cuesta Liberar mis creencias Yo creo que es así Y es lo correcto Y eso Nos frena Tengo muchísimas creencias Que he cambiado Recuerdo cuando tenía 20 años 30, 40 Ahora 52 Voy para los 60 Y van cambiando Pero mi vida ha mejorado He logrado ponerme en una situación Me encanta el minimalismo Vivir con lo más simple Con lo mínimo Antes de tener muchas posesiones Y acumular Y mucha ropa Ahora Tengo varias playeras negras Varias blancas O sea ando Mucha gente es como que ya se cambia Nada más tiene la misma ropa O sea no eres por eso Si crees Y no es la misma Pero es lo que me gusta Lo simple Y me gusta lo cómodo Me encanta lo cómodo Nos guía nuevamente el espejo Por lo tanto la energía Es el doble Se duplica Reflejar Poner El orden Es ese salón de espejos Que es el sin fin Nos vemos Si pones un espejo Enfrente de otro espejo Como se ve Y esa es la vida Y la gente nos refleja Por eso cuando estás solo Evolucionas Pero Cuando estás acompañado Pues te ves reflejado Y es más intenso ¿Verdad? La evolución Entonces Ayuda muchísimo Porque nadie nos está Reflejando Quien análogo El dragón Clifo maya Número uno Es el inicio El dragón El dragón Nos invita A confiar Ese es el don Del día Confiar A menudo Nos super preocupamos Esa es la mente La mente Le gusta irse al pasado O al futuro ¿Qué va a pasar? La preocupación Es como La visualización De lo peor Que puede pasar Y así es la mente Y si nos enfocamos Nuestro enfoque Es nuestra realidad Vamos a tener conflictos El quino oculto El poder oculto De la noche Clifo maya Número tres Akbal Es ese oscuro misterio Que nos brinda Descansos Sanación Se relaciona Al poder De los sueños Un excelente día Para prestar Atención A los sueños Mis sueños Me han estado guiando Tuve un sueño Medio desagradable Donde Andaba buscando A Pakal Y a Maya Estaba en un Como edificio Y no los encontraba Sabía que andaban por ahí Luego si vi a Pakal Que salió Que estaba ahí Pero Maya no Y luego ya una persona Un conocido Que estaba en mi sueño Me dijo Está por acá Y ya me guió Y luego ya abrí Pues ya salió Maya Y luego salió Con otro perro Y como que se había peleado Y estaba así como Pues dañada Y eso ¿No? Y me recuerda mucho Como el La energía del perro El perro para los mayas Los aztecas Era muy importante Y era un Un guía Y como ellos Pues en los sueños Te protegen En verdad Y siento que me protegió De algo Porque así es Maya Maya es muy tranquila Pero es una guerrera Siempre está viendo Cuidando Se oye un ruido Y todo ¿No? Entonces los sueños El buquis No ¿Verdad mijo? Sí Él es un cuidador También Él es ya el alfa ¿Verdad mi amor? Dile Yo soy el alfa El alfa Beta Gamma Teta Beta El reto Es la estrella La mat El grifo Maya Número 8 Y con la misma Onda encantada Entonces Es una energía Todavía es más intensa Y la estrella Nos invita a mantener Nuestra paz y armonía Ese es nuestro reto Es en medio de la adversidad Donde demostramos La paz Y la armonía ¿Verdad? Situaciones que no podemos cambiar Simplemente fluir Pero mantener nuestra paz Y armonía Y si veo Por ejemplo Que Que hay una situación Que puedo evitar Caótica La voy a evitar Eso de lealtades Familiares Y meterse en dramas Familiares O de ciertas amistades Por lealtades Torcido Si quieres mantener Tu paz y armonía Aprende a diferenciar Que Que puedes evitar Que situaciones Más conscientes Y procúrate Ubicar en Lugares Con personas Trabajos Que sabes Que son más armónicas Hay muchas personas Desarmónicas Que les encanta La miseria Ama la compañía Por eso Cuando la gente Pone comentarios Negativos Lo primero Que pienso Es una persona Desdichada Pobre Una persona Que está sumamente En la ilusión Y está tan Molesto Molesta Que busca Un escape Para comenzar Algo Y soltar Todo Si tú me das Un regalo Y no lo acepto De a quien Pertenece A ti Castillo Verde Central Del encantar Que es la Trascendencia Especialmente De creencias Limitantes En el año De la luna Cósmica Hasta el 25 De julio Sentir las emociones Y no consentirlas Aceptar el cambio Y fluir Con el cambio Y bueno En la trecena Maya De La estrella Trece días Aquí estamos Pero la estrella Mantener esa paz Y armonía Que nada Ni nadie Interrumpa Mi paz Practicar Arte La mayor Obra de arte Que podemos Crear Como artesanos De la vida Es nuestra Propia Transformación Entonces es Muy importante Realmente Trabajar En nosotros Ser conscientes De que no Somos el cuerpo Somos Conciencia Hay vida Después De esto Que termina Todavía Hay muchas Personas Inconscientes Que piensan Que no Hay más Que se Acaba Especialmente La gente Que roba Hace Fechorías Miente Constantemente Esas personas Cuando no tienes Una base Espiritual Y crees Que eres El cuerpo Mientras Puedas Burlar A los Demás Pues Dices Ya la Libre Porque Nadie Me vio Y si Nadie Me vio Pues Nadie Sabe Y ya Me salí Con la Mía Los ojos Del gran Espíritu Siempre Están Viendo O sea Siempre Están Viendo Tenemos Dos Vidas La que Mostramos Al público La de Facebook Y la que Vivimos Realmente Si te Gustaría Conocer Más Acerca De ti Acerca De La Tendencia En tu Dualidad Tu Carta Natal Maya De Autoconocimiento Con Enfoque Terapéutico Es una Herramienta Maravillosa De Autoconocimiento Cientos De Personas Han Sido Beneficiadas Literalmente Conócete A través De Una Sabiduría Ancestral Tus Dones Desafíos Propósitos Tendencia En Dualidad Y mucho Más Cómo Integrarla Archivo PDF Más De 70 Páginas Un Libro De Camino De Vida Con Información Valiosísima Años De Investigación Literalmente Los Últimos Diez Años De Mi Vida Me He Dedicado A Esto Esto Es Lo Que Hago Compartir Esta Información Que Me Ayudado Porque No Hay Mayor Sabiduría Que El Autoconocimiento Si Te Interesa Una Consulta Personal Vía Skype O Te Gustaría Aprender A Hacer Cartas Natales Mayas Ofrezco Un Curso De Solking Básico Vía Internet Con Apoyo Vía Whatsapp Pueden Visitar Factormaya.com Hay un Enlace Con Toda La Información En Servicios Gratitud Infinita Nuevamente Los Reconozco Valor Y Respeto Luz Paz Amor Y Sobre Todo Entendimiento En El Camino En La Que Hayung Hunap Ku He Vamaya He Maho